Pero los retos que afrontamos son en muchos sentidos históricos. Vamos a concentrarnos en eso hoy y vamos a hablar para ver de qué manera redoblar nuestros esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México y de las drogas sintéticas de México a los Estados Unidos. Quiero reiterar el firme compromiso del gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas, cuyo consumo tanto daño ha causado a la sociedad estadounidense. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia. Batimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales cuatro mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de dos mil laboratorios, 900 este año, incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44 mil 700 armas de fuego de alto poder.